Juan Patiño está involucrado en el ojo de la tormenta realmente y conste que Cerro tiene un compromiso no fácil este fin de semana. Fue ante Guaraní, un equipo que está sumamente necesitado y cosa rara lo que pasa con Cerro Porteño porque Cerro Porteño está puntero, sigue puntero. Sigue puntero a pesar de la derrota. Pero también está en crisis. Totalmente. Exactamente. Es la situación por la que está pasando Cerro Porteño en estos momentos. El último partido que había perdido contra Olimpia en el Clásico no impidió que continúe en la punta. No así puede definirse si continuó o no en la punta del campeonato este fin de semana ante el partido de Guaraní como había mencionado Arturo. ¿Qué es lo que pasó? Por supuesto los hinchas ya habíamos visto que se habían indignado, se habían molestado con gran parte del plantel del club Cerro Porteño por el desempeño en el último partido con el club frente al club Olimpia. Y mira que en redes sociales al menos no fue muy cuestionado Juan Patiño, me refiero a este, o posterior al Clásico. Fueron otros nombres. Incluso para mí Patiño hizo un mal partido en el Clásico. Y bueno, no fue uno de sus mejores partidos tampoco, pero creo que estuvo dentro de los más rescatables en la defensa. Porque inclusive Pulpito tuvo un error que valió el segundo gol para Olimpia. Bueno, al parecer no pasó desapercibido Juan Patiño porque se vio una situación bastante densa, puedo decirlo. Porque yo creo que ya escapa o ya escapó más allá de la crítica y la respuesta que puede dar o no un profesional a los hinchas en este caso. Más todavía cuando se trata de fútbol yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de responder. Fue muy criticado como ya dije y más aún por lo que había sucedido. Hay material que vamos a compartir con ustedes para que puedan ir entendiendo de qué se trata todo lo que pasó Arturo. Este material se hizo viral en redes sociales. Justamente Arturo me comentaba que fue exactamente lo que pasó. A Patiño lo ven por la calle, un hincha y creo que le hace el reclamo de lo que fue el último partido y reacciona Patiño de mala manera ante el reclamo. El que graba el video es un locutor de la Rocampol que se llama Adrián Bellasai. Ah, Bellasai. Que se le escucha ahí. Ah, ok. Bellasai fue entonces que logra... Pero sí, capta. Y el que está manejando el auto se discute con Patiño. Ah, él es el que se discute con Patiño. Según lo que dice este hombre, le dijo Patiño pone huevo, qué sé yo, está jugando en cerro. Como el arquero le dice. No, eso le dijo primero. Ah, ok. Y Patiño es como que ya le reaccionó mal. Y ahí le dice el hombre con razón lo que Jan te putea. Ah. Porque en el último clásico Jan en una jugada le hace esto. O sea, le hace un gesto de desaprobación. Bueno, y ahí se enoja a Patiño y se escucha lo que ya se puede compartir en el video. Entonces anda a chuparle la mmm a Jan. Exactamente. Sí, es lo que... Ahí está bien explicado lo que había sucedido. Entonces un hincha reclama a Patiño. Patiño ya hace un gesto de desaprobación ante ese reclamo. Ante eso nuevamente el hincha lo compara o bueno, justifica el reclamo que le había hecho Jan en pleno partido. En pleno partido. Porque se ve casi fue el tercer gol de Olimpia ese mano a mano que salvó Jan. Jan Paula. Creo que fue Montenegro. Montenegro, pase de Erlitz. Exactamente. Y Erlitz el que logra eludir a Patiño. No, pero ni oposición pone Patiño. Y Patiño como que va corriendo despacito. Eso le reclama. Ni tuvo intención de poder ir a marcar a Brian Montenegro. Fue eso lo que había reclamado Jan. Bueno, entonces lo recuerda eso el hincha a Patiño. Bueno, Patiño ya totalmente sacado, nervioso. Reacciona diciendo anda a chuparle entonces la pi a Jan Fernández. ¿Sabes qué pasó también? Y que acrecentó la polémica. Que Patiño, posterior a ese partido, dio una entrevista a una radio. Y él en la radio dijo estoy cansado de que Jan haga gestos y compañía me molesta mucho. Cuando en realidad se ven niños todos los días, comparten vestuario. O sea, eso pudo haberlo hecho cara a cara con Jan Paulo. No en una radio. Eso sí le molestó a mucha gente. Entonces se iba ganando Patiño, qué sé yo, la desaprobación de la gente hasta que aparece este video y ahí explota todo. Sí, después de todo esto que se generó, Arturo, porque fue tendencia inclusive en redes sociales, Patiño ya empezó el debate de si los futbolistas se llevan bien o no se llevan bien. Se deben de llevar bien dentro de la cancha. Por otra parte también la reacción del futbolista para con los hinchas, ¿verdad? O sea, hizo mal Patiño. Yo creo que en eso coincidimos todos más allá. Porque creo que el reclamo fue válido. Lo puede hacer cualquier hincha, cualquier persona amante del fútbol le puede hacer ese reclamo a Patiño como para que él ya reaccione de esa manera. No tiene justificación alguna. Bueno, veamos las disculpas que hace Patiño. Te leo primero los comentarios. Los comentarios vamos a ir compartiendo lo que decía la gente en contra de Patiño. Decía, Patiño, si no querés jugar en Cerro, gracias por todo y chau, hermano. Cerro está por encima de todos y nosotros los hinchas somos los que siempre bancamos todo. Cierto es lo que les dijo Jan. Aparte hay que poner más huevo. El que no le gusta, que se vaya. En mi opinión, decía un usuario que nació cerrista, porque así se llama el perfil. A Patiño le tienen que dar de baja del club ya mismo, dice este tuit. Primero faltó el respeto a sus compañeros declarando irresponsablemente. Ahora le falta el respeto al hincha. El hincha es lo más importante del club cerroporteño, decía este. Todavía no puedo creer cómo un tipo que todo el día se ve con su compañero no le dice en la cara. Lo que le molesta y lo dice en la radio, lo que mencionabas, Arturo. Este plantel está lleno de tipos con temores increíbles. Por suerte dejaste de ser capitán payaso mediático sin códigos. Upa. Le decían a Patiño. Cansado de que la nena Patiño salga a llorar en los medios y no se merecía gestos. Se merecía un buen abusarapó de jam, decía este usuario. Patiño, chup la jam entonces y yo me voy del club. El hincha, sí, que se la lave, decía este. Un conocido personaje de una serie mexicana, utilizaban como meme a Arturo. Exactamente. Y esto es la crisis de cerroporteño, porque no lo puedes llamar de otra manera. Posterior a esto, creo que Patiño tuvo un arrepentimiento. Sí, le habrán dicho, se habrá calmado Patiño después de todo esto. Habrá pensado en frío todo lo que pasó. Se dio cuenta, obviamente, de lo mal que estuvo ante la reacción de este hincha. Y hizo un posteo, una fotografía suya, con su hora de trabajo, porque obviamente estaba con la indumentaria de cerroporteño. Dice, desde que llegué al club, pasé por momentos buenos y malos, de momentos de tristeza y de alegría. Saqué pecho a situaciones más difíciles y esta no va a ser la excepción. Les pido disculpas a las personas a quienes les falta el respeto. Y créanme que daré lo mejor de mí para ayudar al equipo e ir en busca de mi tercer título con cerroporteño. Les mando un fuerte abrazo. Es lo que decía Patiño después de todo el escándalo que se había generado en la vía pública y así también en redes sociales. Ahora, ¿cómo será que el hincha cuando le increpa se le dijo más cosas de mala manera? Y capaz que sí, y puede ser. Si los hinchas y no hay que te reclaman, oye, has jugado muy mal hoy, tienes que poner un poquito más de fuerza. Claro, claro. Y te dicen, ¿qué, hijo de puta? Sí, hay también gente que se pone... Entonces no va a placer y le dice nada. A mí si un seguidor de teleshow me dice algo de mala manera, yo le digo, vení, bebé mi canario. De mala manera. Pero hay mucha gente también que se pone en el lugar del jugador que por ahí también se puede sacar y compañía. Yo entiendo también eso, ¿verdad? Que Patiño puede responder, se puede poner nervioso, pero hay una cosa que voy a decir a la vez. No puede ser tan pliki, hermano, de reaccionar de esa manera. Si vos no te vas a bancar y si no sabes manejar emocionalmente lo que es jugar en un club popular, porque esto te va a pasar en Cerro, en Olimpia, en Guaraní, en Luqueño. Si vos no vas a saber manejar eso y si en realidad tenés derecho a enojarte, podés enojarte. Pero, loco, no podés manejar en una forma tan pliki, una situación así. Encima fuiste capitán tanto tiempo. El club también le tiene que ofrecer, no sé si es que tienen y no le están sacando el jugo, un psicólogo deportivo. Realmente hoy la psicología deportiva es como que está en falencia. De ahí a que tipo vayas y puedas canalizar tus emociones, porque evidentemente está mal canalizado, canalizada la frustración del resultado del fin de semana. Aparte, después de una temporada pasada, después de haber sido figura, después de haber ayudado a que se completara y se llegara al objetivo del segundo título, ahora pasa a ser absolutamente nadie. Yo creo que no están acostumbrados a primero estar arriba y después en una próxima temporada se vienen abajo. Porque bien que les encanta cuando se corea su nombre, cuando se le van a reclamar, reaccionan de esa manera. ¿Y realmente tienen soporte? Hay que ver si es por ahí, no sabemos si estaba sobrio. ¿Vos decís? Y no sé, que se yo, una reacción tan de por ahí, estaba borracho, estaba en pedo, algo. Estaba muy sacado. Él estaba manejando, no se ven, de por ahí estaba en pedo. Yo creo que estaba manejando. Para mí que era él, ¿verdad? Sí, para mí que iba de acompañante. Hay que ver si es que por ahí no estaba borracho. Igualmente, yo creo, yo al menos soy partidario de que de verdad, si vos tenés cierta exposición por el trabajo que haces, realmente no podés reaccionar de la misma manera que el que te está atacando. Porque el que te está atacando es una persona con mala educación, obviamente, y vos no podés reaccionar de la misma manera. Se supone que vos no estás en el mismo lugar. Porque incluso si vos no reaccionás de esa manera, te da la posibilidad de actuar de otra. Como por ejemplo, Piquito, cuando le dieron una trompada. Él no podía empezar a trompada. Claro, pero le dieron la posibilidad de ir a donde corresponde, a la justicia, le internizaron. Bueno, igual Piquito no tenía mucha posibilidad. No tuvo opción porque terminé ahí al fondo. Ay, Piquito, no te hagan nada. Pero si hubiera eludido, lo más probable es que le hubiera derramado la... Qué grande Piquito, ¿eh? En la cara de la copa. Mira qué Piquito. Qué grande Piquito. Pero mira qué Piquito es bueno, tío. Cuando la pasada tiene le hizo un... Es más rápido. Espera un ratito. Natalia, ¿querés opinar en contra nuestra? Sí, en contra no. Pero sí pienso un poco diferente realmente porque yo creo que el hincha tiene que ser un poco más... Se tienen que tranquilizar más. Tienen que saber que todos somos seres humanos, que los jugadores tampoco nos pueden hacer magia. Van a jugar un día bien y un día mal. Y también creo que Patiño, bueno, se habrá equivocado. Pero chicos, vamos, na. A veces realmente te harta la gente y te harta. Seguramente él ama su laburo, pero está harta que le presiona a la gente y que viene el club y que vienen los hinchas y que te putean y que te bardean. Y van a que arrepentirse al fútbol. Claro, es cosa del fútbol, pero yo a lo que yo quiero ir es que todos podemos equivocarnos. Todos podemos reaccionar mal, ¿entendés? Todos podemos reaccionar mal. Yo puedo estar ahí re mal y venir y venir y venir y venir y venir, ¿entendés? Reviendo. Así como fue una vez. Y es también válido y está también bien que pida disculpas. Porque todos nos equivocamos. Todos decimos cosas que no queremos decir, pensamos cosas que no queremos pensar, reaccionamos como no queremos realmente reaccionar. Patiño, más que nadie debería saber eso, Natalia. Él sabe que va a venir a hacer dos buenos partidos y esto va a quedar en la historia. Sabiendo eso, como un profesional, pico, vos te vas a ir a gritarle a la hinchanda, a chuparle la pieza. Levantándonos. A cierto nivel, es cierto lo que dice Seba. No hay que ser tan clicky. Es cierto lo que dice Seba. Hay una carga de responsabilidad diferente de acuerdo a la profesión que tenga. No solamente si sos mediático, me refiero a un futbolista, a una persona de medios. Puede ser un médico. O sea, hay una responsabilidad, una carga de responsabilidad diferente para cada artista. Es distinto, obviamente, cada oficio. Por eso es que si por algo te dedicas a eso, se supone que tienes la mínima preparación y capacidad de poder sobrellevar las consecuencias de lo que haces y lo que no haces. Claro, pero somos seres humanos. India, quiero escucharte un poco con una visión psicológica acerca de lo que estamos hablando. Sí, si bien estoy un poquito de acuerdo con Nati en ciertas cosas, digo también que creo que a veces el jugador se olvida de que tiene una responsabilidad y tiene que tener una conciencia social. Sí. De que él en realidad trabaja para un público, para su gente, para su pueblo. Es como que siempre se olvidan de esa parte. Y eso es cierto, tienen que estar preparados emocionalmente y prepararse emocionalmente para poder lidiar con ciertos conflictos que ya se sabe que van a pasar. Y más todavía es fanatismo de por medio. Al fanático no le entra bala. O sea, al pedo le pedí respeto. Yo quiero alegar una cosita más, porque viene al caso. Es diferente, ¿no? Pero en los 70, cuando Bob Dylan dejó de cantar los temas medio testimoniales, su público le empezó a exigir, queremos más canciones de protesta. ¿Cuál fue la respuesta de Dylan? Si quieren himno, escríbanlo ustedes. Sí. O sea, yo quiero chupar el... No, yo respeto por lo menos. A lo que voy yo, pues adiós. Bueno, pero ¿qué es lo que no querés decir, Piquito? Que nosotros tenemos que jugar en vez de patino. No, que todos podemos responder. Si a mí alguien me dice algo, yo le voy a mandar a la responder. No, claro, pero con el... En la puerta del canal. Salud. De hecho, lo hago en Twitter. Sí, cada uno responsable es lo que hace. Eso no quiere decir que a mí me siga pareciendo que esté súper mal tener que responder del mismo tono a un desubicado o inadaptado. O sea, si él se desubica, yo no me voy a desubicar, pero le puedo responder de la mejor manera posible. Pero no le dijo nada. Tenemos que cerrar el tema. Tenía que dejar su vídeo para arriba nomás y solucionar. Sí, por lo sano. Sí. Bueno, cortamos el tema patiño. Seguramente está arreglando su problema con Jan en el vestuario en este momento.